Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Últimamente sabéis que hemos tocado algunos temas interesantes sobre los efectos que tiene nuestro organismo a uno u otro nivel el consumo de marihuana. Hemos visto cómo afecta a nuestro cerebro, cómo afecta a nuestras neuronas, cómo afecta, digamos, de forma adictiva a nuestro cerebro, a nuestra mente. También hemos visto el tema de las taquicardias, de que se te pone el corazón a 100, muchos amigos me han, digamos, comentado, a ver si podía hacer un vídeo, tratando el tema de que te pega un bajón por consumir marihuana, de que, bueno, te quedas sin fuerzas, te quedas destrozado prácticamente, tanto físicamente como anímicamente. Es para que os hagáis una idea, voy a poner un muy buen ejemplo para los que conozcáis un poco el mundo del ciclismo, los ciclistas y demás, o simplemente, bueno, si hay un poco curiosos con este deporte, seguro que os suena el tema de las pájaras, de que un ciclista coge una pájara, que le hace, bueno, prácticamente acabar la carrera, muchas veces, pues, ni pueden acabar las carreras y si lo hacen es, bueno, en malas condiciones. Y el tema de las pájaras de los ciclistas es el mismo caso que, digamos, salvando algunos puntos que veremos, es el mismo caso que ese bajón por consumir marihuana. Se debe, generalmente, las dos cosas, a la hipoglucemia, o sea, de que los niveles de azúcar en la sangre se quedan, digamos, bajo mínimos. Entonces, las energías, digamos, que nuestro organismo necesita, si tenemos que hacer un sobreesfuerzo, por ejemplo, en el caso de los ciclistas, pues hace que eso, generalmente, aunque no tengan los niveles muy, muy bajos, de que ya su cuerpo, debido a ese sobreesfuerzo, necesita unas energías que no están, necesita unos azúcares que no están en el organismo, pues eso, les pega ese bajón. El bajón por la marihuana, por consumir marihuana, es, ya digo, prácticamente lo mismo. Generalmente se debe a unos niveles bajos de azúcar, digamos, en la sangre. O bien, porque la persona que ha consumido marihuana, aunque no haya sido en exceso, aunque haya sido poco, ya tenía los niveles bajos de azúcar. Y el consumo de marihuana, generalmente, pues, digamos que quema muchos azúcares de nuestro organismo. O sea, en ese tema, en quemar azúcares para incluso perder peso, generalmente van bien. Pero ya digo que el punto es el mismo, para que os hagáis una idea. Es como la pájara, le podríamos llamar, igual que la pájara de los ciclistas, la pájara de la marihuana, te pega la pájara, te deja grogui, como luego se dice. Anímicamente, físicamente destrozados. Y vamos a ver un poco qué es esto, porque ya os digo que es una cosa que quizás simplemente se solucione. Generalmente, bueno, tras un mal rato y el consumo, por ejemplo, de algunos productos, algunos alimentos que nos hagan recuperar ese azúcar en la sangre. Lo mejor que hay para estos casos, en mi dilatada experiencia, aunque en esas experiencias solo he tenido una, también lo comentaré ahora después. Ya digo que el chocolate, por ejemplo, el chocolate, las barritas estas de chocolate, que sabéis que hay de chocolate, con almendras, con miel, con galletas. O sea, todas estas barritas, todos estos chocolates son una forma de recuperar rápidamente los azúcares, los niveles de azúcares en sangre. También, por ejemplo, podemos tomar una bebida endulzada con azúcar o con miel, bastante endulzada con azúcar o con miel. Podemos hacer un zumo, por ejemplo, de naranja, de limón y añadirle también más azúcar. O sea, todos estos productos, todas estas bebidas y demás, generalmente van a ser una solución, bueno, más o menos rápida, pero efectiva para nosotros, si es ese tipo de pájara. Daros cuenta que, por ejemplo, algunos temas que también influyen, hay muchas personas que a lo mejor empiezan a consumirla de una u otra forma y quizás si su organismo no está, digamos, muy acostumbrado a quemar tantas energías, tantas azúcares como quema el consumo de marihuana en nuestro organismo, pues quizás esa repentina bajada de nivel de azúcar, ya digo, en gente novata, en consumidores nobeles, pues les puede hacer, aunque no consuman mucho, les puede hacer eso, que les pegue esa pájara. Otro aspecto que influye, por ejemplo, si hace mucha calor, por ejemplo, el que esté por ahí en una playa, por ahí aislado, donde se pueda fumar, por ejemplo, un cigarrillo de marihuana tranquilamente, pues si está al soletón, pues también es uno de los aspectos que le va a influir también en aumentar las posibilidades de que le pegue esa pájara. Un poquito de eso, de bajada de azúcar, la calor, por ejemplo, también influye el fumar o el consumir marihuana en ayunas. Ese fue la única vez que me ha pasado a mí esto de las pájaras, me pasó eso. Pues bueno, hace ya muchísimos años, fue una mañana, bueno, me levanté, generalmente no lo hago nunca, pero era un domingo, ese domingo por mucho tiempo recuerdo que, perdonad, no tenía que trabajar, no tenía por ahí ninguna chapucilla, ninguna esta, pues bueno, quedé por ahí con unos amiguetes a almorzar en un garito y demás y llegué, bueno, además era una cepa que tuve hace muchos años, era una pequeña, en una macetita pequeña que me, bueno, me regalaron una semilla que era la Iskul y era, bueno, aquella era mortal, eso era peligroso y ya digo, en ayunas me hice uno y digo, bueno, le voy a pegar aquí cuatro trompaillas y ahora ya, de que me eche un café hasta que viene, o un té o lo que me tomara por entonces, mientras que vienen los coleguillas, pues me, eso, me pego aquí cuatro chumas al petardo y eso fue, pues, lo que os digo, le pegué cuatro chumas y conforme iba a llegar al bar, llegué allí al bar y me quedé allí en la barra, después me empezó una calor, un bajón de miedo, aquello fue, ya os digo, es la única vez que me ha pasado y fueron cuatro caladas que le pegué a un petardo por la mañana temprano en ayunas, esperando un buen almuerzo y ya digo, pasé un mal rato con una bebida bien azucarada y luego que me metí un buen bocadillo, pues me recuperé, pero ya digo que todos estos temas son los que se pueden relacionar con el bajón, con la pájara por la marihuana, comer un, esos azúcares, chocolate, chocolate sobre todo, podías echar incluso un tazón de eso, de cacao, que siempre lleva muchos azúcares, le podías echar una poquita más azúcar, stevia, miel, o sea, productos que nos hagan subir la glucosa, las frutas, por supuesto, el plátano, bueno, las frutas sabéis que todas tienen gran cantidad de eso, de glucosa, de azúcares, entonces la fruta también viene muy bien, más que los caramelos, porque los caramelos quizá a nivel de tomarlos rápidamente, pues quizá no nos haga el mismo efecto, pero ya digo, todos estos productos, si eso te ves un poco, te pega un bajón y están, si hay gente, tu coleguilla o tu familia, tu tal o cual, pues si te pueden echar un poquito de agua fresquita atrás en la nuca, ponte tranquilamente como mejor te encuentres y si te encuentras mejor así, como se suele decir, con la cabeza entre las rodillas o, en fin, el tema está en tomárselo con tranquilidad un ratito, un poquito de agua fresquita a la nuca, unos productos de estos que consumamos y, bueno, de que nos suban los niveles de azúcar, pues se nos va a quitar, o sea, no es un problema generalmente que es grave, porque es simplemente un ratito, pero sí que, bueno, al que le afecta, ya digo que a Macapeta le pasó ya hace muchos, muchos, muchos años, me pasó una vez y con esa vez estuve bastante, yo creo que no he vuelto a fumar nunca en ayunas y ya digo, también aquel día era un día de calor, venía quizá en el coche, yo creo que entonces, bueno, mi coche ni tenía, el coche que tenía por entonces no tenía ni aire acondicionado, quizá llegué un poco acalorado, le pegué, ya digo, cuatro trompas allí al petardo antes de entrar al garito y, en fin, que me senté allí, me pegó un sopapo, que pasé un mal rato, la verdad es que pasé un mal rato, pero ya os cuento que la precaución, el conocimiento de las cosas, siempre os lo digo, el saber, el conocimiento es poder, si tú una cosa no la sabes, pues puedes meter más la pata, si, eso, si la sabes, pues te apercibes, te preparas y das, digamos, eso, como luego se dice, das todas las puntadas con hilo, por hacer ahí un, una especie de frase, de otra frase hecha, ya digo, muchachos, no me voy a, eso, a liar más con este tema, yo creo que es fácil de entender, procurar eso, seguir estas pautas, evitar, sobre todo a los que sois nobeles en estos asuntos, pues, con tranquilidad, con calma, acostumbrar al cuerpo si os va bien por una u otra cosa, por bien de, por alguna afección, digamos, alguna enfermedad, alguna cosa que la queráis, eso, consumir para ese tema, o bien porque de vez en cuando, en plan de fiestas, os guste, digamos, consumirlas, si sois nobeles y no sois, bueno, consumidores habituales, pues eso, siempre con mucha calma, siempre bajas cantidades, siempre evitar, bueno, eso, pegarte, que te pegue mucho el sol, y con esas cosas y, bueno, bien alimentado, con los azúcares, con las reservas de energía en el organismo, bien altas para que, y si se puede de vez en cuando, y si estás en una fiesta, en tal cual, y estar fumando, estás consumiendo, pues, si te echas, ya digo, unas barritas de estas, de chocolate, para ir comiendo todas las sobre la mar, ya, pues seguramente que quizá te evites algunos de estos problemas, y, bueno, como os os digo, siempre, muchachos, yo creo que ya hemos hecho un ratillo, otro día será otra cosa, y lo que os cuento siempre, que somos uno, que soy otro tú.